Siento muy bonito, no soy yo, yo no puedo dar Que momento tan feliz, que nunca voy Con recuerdos que me quedan, te lo dejo de caldo a paz Con recuerdos que me quedan, te lo dejo de caldo a paz Con recuerdos que me quedan, te lo dejo de caldo a paz Gracias por ver el video Gracias y fuertes los aplausos para los amigos de Super Costa Eloy Junior y amigo Gómez Señoras y señores, un deleite escucharnos Vamos a permitirnos narrar este partido El profesor Apolonio y su servidor, el profesor Edwin Es un gusto coincidir con el profesor Apolonio Después de que se haya echado su chiniquil Recuperó las fuerzas Dice, vamos a narrar el partido Señoras y señores, vamos a llevar la narrativa de este partido Que es de otra liga, de otra galaxia Y se lo le acabamos de decir, el número nueve consigue dos puntos Dos puntos para el equipo de Peñasco Si el equipo de Peñasco gana, hay un partido más Algo que vamos de cuatro De cuatro, cuatro Cuatro para su comandada Una finta Para el amigo Margarito Si es el amigo Margarito, ¿verdad? Amigos de Intuyoso El número ocho Si es, o me equivoco Si no, ando, ando Ya necesitamos lentes, lentes de momento Saludos a los amigos de Intuyoso El número siete Conocí de un amigo Margarito Por esos lanzamientos de Andrés Esas parábolas desde Saturno El número seis El Samurai Y el Samurai Desenfunda la espada Presente Tres puntos Señoras y señores Tres puntos Balón de manos es el número cuatro De número cuatro Señores, señores No considera Nada Ambas Que este número once Es chiquito pero picoso Y el grano acaba de comprobar El número ocho De Peñasco El acrílico El balón en el acrílico Y dos puntos más Por el equipo de Peñasco Que se despega Nueve Nueve a cero Madre, buenísima ¿Qué le pasa a los amigos de Intuyoso? Lanza Le comete la falta Lo manda en la línea de castigo La línea de los momentos Al número cuatro ¿Qué está pasando con el equipo de Intuyoso? Un equipo agravido Baja estatura Pero corrioso Este equipo de Intuyoso Señoras y señores Si no me equivoco Ellos se llevaron el triunfo Allá en la comunidad de Agua Dulce Balón de manos del número cuatro Lanza Dibujo la parábola Y desde Saturno Dice Un punto para el equipo de Intuyoso Señoras y señores Comentarios Comentarios Profesor 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 Romano Profesor 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 Ya les había anunciado Echando la casa por la ventana En esta época La vidreña Época decembrina El propio Protasio El propio Protasio Fue sufrotándose las manos Porque el equipo de Intuyoso Es la frente a Peñasco El equipo agravido Quiero saludar cordialmente A todos los camaradas Que se encuentran En los momentos largos De aquí Desde siempre El querido pueblo Del río De las ferias Putla Oaxaca México Para todo el mundo Así es Es el profesor Apolonio El equipo de El equipo de Peñasco En la supremacía 13 a 2 Amiga Marcos 13 a 2 En la supremacía El equipo de Peñasco O de otra liga De otra galaxia De otro planeta Este partido Señoras y señores Agárrense de sus asientos Lanza El amigo El samurái Del equipo de Peñasco Pide el balón El amigo número 11 Brinca Con el clon A quitar el balón Un pase de Ronaldinho Sin ver Para el 9 Rotación para el Amigo número 6 Grita Se echa un grito Porque sabía que ese balón Iba para afuera El güero El güero Tomete la falta El amigo güero El número 4 Balón en manos Del número 8 El número 8 Para el número 4 El número 4 El güero Le roba el balón Como le roba El dulce a un niño Como le quinta En el globo A un niño El güero dice Calma Calma Güeni güeni Chau 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 Parón en manos Del número 4 El número 4 Con la media vuelta Otra vuelta En la ventana Hace unos pasos de cumbia Para el amigo samurái Y opa Con este amigo samurái Que sus brazos largos Y extendidos Con el gancho Consigue dos puntos Más para Su equipo El amigo Margarito Para su camarada Número 5 Nuevamente Para el amigo Margarito Un pase De reversa La finta La finta Y dice El número 7 La finta Entra Y esta finta Entra Y ya se tira Lanza Señoras y señores Desde Mercurio Número 4 Lanza Consigue dos puntos Para el equipo De Intuyoso Que se acerca En el marcador El equipo De Peñasco 15 Intuyoso 4 Si va a hacer Una apuesta Es el momento De hacerla No se quede dormido Váyase Por una cerveza Un cafecito Un ponche Con piquete Así que Señoras y señores Estamos Estamos El equipo De Peñasco Está en la supremacía De este partido Saludamos A mi amigo Amadeo A mi amigo Esteban Que anda temblando Como pollitos Teniendo la mano En esa Hielera Así es Para el amigo Lamberto Porque Nada más Después Saludamos A la autoridad 2023 De San Pedro Sin Yubi Los Carquis Amigo Beto Los Carquis Los Carquis 18 18 Supercosta 18 18 Vaya el día Del patrón San Pedro Así que Vaya Vamos a hacerle promoción A los equipos De San Pedro De San Pedro Sin Yubi El próximo fin de semana Nos vemos en la comunidad De Nueva Conocita Lanza el 7 Ese 7 Lo pega Delacrínico Consigue 2 puntos más El amigo El Sakurai Número 6 Recupera el valor nuevamente Para el 7 Delacrínico Señoras y señores Esa jugada El número 7 Ya la tiene Practicada Es el número 8 El amigo Margarito Un pase Un pase Que bonita Jugada La triangulación Una rotación Nuevamente Que rotación Señoras y señores Lo confida El amigo Margarito No consigue nada Es de Saturno Pero no falla Balón en manos Del güero Le dice Regresa De los papis Balón en manos El número 4 El número 4 El número 4 Analizando la jugada De Costa El número 9 Entra el 4 Entra el 4 No consigue nada Recupera En el rebote El amigo Margarito A toda velocidad Segunda Tercera La pinta Para el número 9 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 Lanza Este amigo Samurai De un brinco En un solo pie La única La mitad El rebote El número 11 Vamos a ver Si la estrategia Es una estrategia O los amigos El tuyoso Entraron fríos El partido El score El score Es 19 19 a 4 Señoras y señores 19 a 4 Vamos a ver Si es una estrategia De El equipo De Intuyoso Calzada Al equipo De Peñasco Pero al parecer No vemos Ni un esfuerzo Ni una Fatiga Una señal De fatiga En estos jugadores Así que vamos Vamos a reiniciar Con la segunda parte Profesora Polonio Así que señoras y señores Reiniciamos con esta segunda parte El número 7 Para el amigo Margarito Para su cabrada Por la finta La jugada Amigo Margarito Para el 5 Lanza Señoras y señores Desde Saturno Desde Mercurio Desde Marte Y desde Plutón Consigue los dos Los tres puntos Para ese equipo El Samurai El Samurai El Samurai Santísima Santu ¿Te harían aquí? Más ese 9 Ese es 2 Santísima Santu Margarito Saludos para mi amigo Reconesión Contasio Amigo Fila Ya Se le anda Calejando la mano Que va a recibir El premio Dice El profesor Amorónio Así que El segundo Ya le llevo El pick-up Para el frutáceo Recién El placer Por la ventana En esta época navideña Dice que la mitad De la quidado Se va para el equipo Bendigo Terminando el torneo Nos vamos a casa Prando La rocola Tengo tres capas De chinuca A la 5 Llego a la casa A la 5 Se incha el baño A la 7 Está formado Como un niño bueno A la vez Vamos a activar Este partido Margarito Este número 11 Dicuyoso ¿Qué dice? Si ellos Lo que tienen de alto Nosotros Lo tenemos de aguerrido Gran equipazo De Dicuyoso El samurái El samurái Está haciendo Ese partido suyo Y el 9 No hay necesidad De que bloque Con los dos pies Acabamos de decir Que son altos De estatura Aprovechan Esa gran diferencia Lanza Dicuyoso No le ha caído Esas cadastras De tres Al equipo De Dicuyoso Número 6 El número 6 A la marca El equipo De Dicuyoso Número 8 8 Se le queda Viento Al lado Lanza No consigue nada Hasta Lo manda A la línea de castigos 8 Prepara Apunta Y lanza Lo dice el güero Una Una Es lo que te pido Patti Número 8 El número 8 Prepara Apunta Lanza Las palabras Mágicas De Patti No le funcionó El número 8 El número 4 El número 4 El amigo samurái Logra sacar el balón Gracias a este amigo El equipo De Peñasco va En la supremacía De este partido 23 A 13 Amiga maricosa 23 A 13 12 Corrimos Saludamos A los árbitros Árbitros De lujo Árbitros De otra categoría La dos hermanos Del 5 Del 5 El samurái El samurái Solo Solo Y su alma Aprovecha Estatura Aprovecha La Altura La finta El amigo Margarito Lanza Desde Saturno Señoras y señores Ese balón No quiere Con el amigo Margarito Especialista En esos lanzamientos De tres Recupera el güero El güero Dice Lo raspa Lo toca El amigo De Ituyoso El güero Ya se anda echando Unos pasos De merengue De Lanza El amigo Samurái Se enoja Consigo mismo Comete la falta Sabe que le regalan Tres oportunidades El amigo Margarito El güero Lo sigue Le dice Calma Papi Calma Le da Una Largarita Y dice Papi Calma Número 8 Amigo Margarito Se les acabo De decir Efectividad En su primer Lanzamiento Saludamos A la cámara Y fragante Del amigo Esteban Lanza Señoras y señores Lleva un 100% En su lanzamiento Vamos a ver El tercer lanzamiento Lanza Lanza No consigue nada El score Se mueve 25 14 11 Punto La diferencia El amigo Número 7 El 7 Con el juego De pies El juego De pies Para el 9 El 9 Para el Samurái El Samurái Se equivoca Le dice Papi Era para ti Pero lo recupera El número 4 El número 4 El número 4 Cuenta No cuenta Amigo Poli Una falta De Antideportiva No cuenta ¿Verdad Amigo Poli? No cuenta No cuenta Sale Dice Hay dos Sale Si 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 Falta Una falta Antideportiva De canastas Lleva Todas En el Samurái De faltas Lleva Pocas Dice Nuestra amiga Mari José La posición De balón Sigue perteneciendo Al equipo De Inturioso El número 7 El número 7 Para el amigo Margarito La pinta Señoras y señores Señoras y señores Este balón Este balón Le habla A Juan A Juan Anda De este lado Le habla A sus amigos Al amigo Juan 6 El Samurái Para el 7 El 7 El 7 El 7 El 7 El 7 El balón Comité con el aro Balón El equipo De Inturioso 11 El Samurái Utiliza A su favor La longitud De su brazo Recupera el balón El amigo Güero Así que El amigo No conocemos Su nombre Pero ya Le decimos El Samurái Es el que está Llevando la ventaja De la supremacía Al equipo De Peñasco El Samurái Una papi Una es lo que te pido Le dice El número 9 Lanza Lanza No consigue nada No hace efectivo Su lanzamiento El Tuyoso Que dice Los señores Hay una falta Tiempo 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 el equipo de peñasco el amigo dame ya la pregunta si ya va a terminar me digo que el solido se queda hasta mañana saludamos a las personas que ya están encubriendo con su comida de tigre todavía tenemos al público que es que le gusta el deporte ráfaga por excelencia hablamos del básquetbol señoras y señores así que este partido este partido se va a ir a uno más el equipo de Inquirioso es el equipo campeón ganador dos minutos corridos dos minutos corridos hay una gran diferencia en el marcador así que el equipo de peñasco lo toma con calma el número cuatro el número cuatro para el nueve el nueve para quien un movimiento pase para el siete el siete para el cuatro el cuatro y es partido el número ocho el número ocho para el siete el número siete y el sabor ahí llevamos la supremacía al equipo de peñasco ya se enojó el amigo el equipo de peñasco lanza el número once el número once la parábola y los aplausos del respetable que todavía nos acompaña pocos pero sinceros dice el amigo Dani Rivera el número siete el número siete en la jugada la finta una vuelta le tira le da la vuelta al ángel de la independencia lanza un pase largo el amigo Margarito el número cinco el número cinco no consigue nada sin saltar sin esforzarse el número ocho recupera el balón tenemos al amigo del güero el güero el güero el güero el autopase ese güero se tomó su chocomil una procede ochocientos parece una gacela no se cansa no muestra una señal de fatiga el número cuatro un pase quirúrgico para el amigo Samurai para el nueve el nueve para el siete el amigo número siete de Intuyoso solamente lo ve le dice adelante el cinco el cinco señoras y señales tres puntos y el aplauso del respetable señoras y señales este partido es historia y nos vamos a uno más profesor Toñiri uno más a uno más señoras y señales no se no se vayan no se vayan ¿qué dicen? allá los organizadores puede abricarse otra o hasta que termine la final seguimos o se echa el amigo de Supercolta otra canción amigo pilan a dos una o seguimos ustedes dicen hay otro partido ¿qué? ¿se vende o no? échale échale autorizado amigo Eloy Junior Gómez La Morena o qué voy a hacer sentir el disco nuevo por favor Sobe antes de que se me cierre la garganta ok tenemos muchos compartidos por ahí vamos a mandar esto que nos vamos a solicitar los amigos de San Pedro de Yuri y los del Peñal y los del Dios a dicho también y por supuesto con los amigos de Río de las Peñas para toda la familia García y los del Dios En el pueblo de Recona, en el que pasó sucedido, mataron la monedad, familia canta mejor. En el pueblo de Recona, en el que pasó sucedido, mataron la monedad, familia canta mejor. A él estabas sentado, cantando bien como dijo, te gritaste en ese lado, porque a él no me quiero. Se agarraron los brazos, sin tenderse el corazón. Se agarraron los brazos, sin tenderse el corazón. En el pueblo de Recona, 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 en el pueblo de Recona. Se agarraron los brazos, sin tenderse el corazón, en el pueblo de Recona, en el pueblo de Recona. Traté stretchUSTO. ¡Viva! 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 Por verte a la ciudad, a disfrutar en su viejo. A la noticia, a sus hermanos, no se me ocupe por mí. Si llegara el raíz, yo haré, sería mi destino así. De vez de la fe, el sol y tanto, no tengo miedo a mí. A la noticia, a sus hermanos, no se me ocupe por mí. A la noticia, a sus hermanos, no se me ocupe por mí. A la noticia, a sus hermanos, no se me ocupe por mí. A la noticia, a sus hermanos, no se me ocupe por mí. El último partido para celebrar con broche de oro la fiesta titular de Río de las Peñas. Fiesta anual, fiesta patronal, edición dos mil veintidós. Llega la nostalgia, llega la tristeza de despedir un año más. Último, de igual manera, último año. Diciembre, último, perdón, último mes del año. Vamos a despedir esta fiesta como se merece el público, con un partidazo intuyoso en contra de Peñasco. Y ese tiro, cuatro a dos, cuatro a dos. Cuatro a cuatro. Es así, amigo José. Cuatro a cuatro, un partido parejo, un partido rendido. El amigo Margarito con su número ocho. El número siete, un pase de Ronaldinho para el cuatro, el cuatro para su camarada. Preparando la jugada, entra, lanza para el amigo Margarito, para el siete. El siete, mano a mano, de mano a mano con él. Equipo de Peñasco. Ay, perdón. Lo pega del acrílico, consigue dos puntos más. Perdón, hermanos, del equipo de Intuyoso. Un equipo rápido, escurridizo. Corrioso, el equipo de Intuyoso. El amigo Niño, dice un tío de allá, le mete un cabezazo a ese balón. Dice el amigo Poli, un tiempo fuera, un tiempo fuera concedido al equipo de Intuyoso. Una reunión urgente, una asamblea para decidir qué rumbo llevar la estrategia. Saludos al profesor Protasio. Ya se han abrotado las manos. Está nervioso. Está preocupado. Ya los amigos, hace rato, antes del primer partido lo tenían rodeado, ahora queda él solo. ¿Qué pasó con los amigos del profesor Protasio? Estaba lleno de amigos, les invitó un cartón y ahora lo dejan solo el amigo Protasio. Por favor, Sote, acérquense nuevamente a apoyar al amigo que viene patrocinando al equipo de Intuyoso. Así es como les decía, llega la nostalgia de despedir una fiesta más. Vamos a despedirlo como se merece el público, como se merece la gente del río de las Peñas, con un partidazo, un partidazo de lujo de otra liga, de otra galaxia. Lanza el número cuatro, efectivo este número cuatro. Seis a seis, seis a seis, ¿verdad, amiga Marijose? Seis a seis. La amiga Marijose necesita una cobita porque está haciendo un frío del demonio. Balón de manos del número ocho, este número ocho, el moreno, el moreno para el nueve. Él no hace el esfuerzo, despega cinco centímetros del pie del suelo, consigue la canasta, el número siete. Conduce, prepara la jugada, número once, once, para su camarada, nuevamente para el once. Un mano a mano para el samurai, deja solo al amigo Margarito, no le quieren caer esas canastas al amigo Margarito. Hay que darle un baño de ruda. Balón de manos del número siete, el número siete, nuevamente para el nueve y dice el amigo Poli. El amigo Poli dice, papi, papi, te estás cruzando, dice. Así que señores y señores, el score es seis, ocho. Peñasco, Peñasco. Se empezaron a empatar el partido. Ocho a ocho, nada para nadie. Árbitros de lujo. Vamos a darle los agradecimientos al amigo Toño, al amigo Poli. Camarada Diego, árbitros de lujo. La media vuelta del samurai, de un lado, del otro. Le caen dos chiquillitos corriosos del equipo de Ituyoso. No logra hacer nada. Lo detienen con una cachetada la volotera. Lo mandan a volar casi tres metros de la cancha. Ahí dos, dice el amigo Diego. En la voz del árbitro internacional. Allá vemos al número seis, el samurai. Prepara, apunta, lanza, lanza. Y el samurai anota un punto más a favor de su equipo. El marcador es nueve, ocho. Nueve, ocho. Diez a ocho, el equipo de Peñasco. En la supremacía de este partido. El número cuatro, con la finta. Lanza, lanza el muñequeo. Y pase para el samurai. Él no las va a fallar. Las canastas fallan, las canastas en contra. Ya lo dice. Ya lo dice la biblia, dice la media profesora. Un saludo a Polonio. Exactamente, ni con los ojos vendados ni cerrados, la falla. Agradecemos al público que todavía nos acompaña. Temblando de frío. Pero aquí seguimos viendo este partidazo. Cerrado con broche de oro. El torneo, la fiesta titular, fiesta anual, fiesta patronal de Río de las Peñas. reloj deten tu tiempo dice el amigo número 8 tiempos completos para los dos equipos el amigo Poli no lo quiere ni ver solamente le hace ojitos y le dice si, si al amigo número 8 el amigo Poli el amigo Poli se acaba de ganar una pizza extra grande mitad pavallana, mitad pepeoni el amigo Poli que me lo regaña el día, hace unos días un chiquichín me vino a regañar el amigo Poli que anda pasando con el amigo Poli el amigo Samurai, regresamos al partido número 8 del número 8 y el número el número el integrante del equipo de Intuyoso número 4 se quiere llevar al 8 a su casa el número 8 prepara apunta lanza, lanza, lanza no consigue nada así es señoras y señores el score sigue siendo 12 a 8 a favor de Peñasco el número 8 prepara apunta le echa una sonrisa colgate al balón lanza y ese balón rebotando coqueteando entra y consigue un punto más el amigo Margarito por la jugada Intuyoso por la finta a esa velocidad con el número 7 un punto de lazo un punto de lazo entre esos equipazos entre los integrantes al número 7 se escapa la caquina solamente alcanza a ganar la pura pluma balón de manos del número 4 el número 4 el número 4 el número 4 este amigo viene allá del otro lado donde los billetes son verdes balón de manos el número 7 7 para el amigo Margarito la finta señoras y señores este balón no quiere nada con el amigo Margarito no consigue nada el balón de manos del número 7 el equipo de Peñasco número 7 7 7 7 hay una falta doble falta dice el amigo Diego hay una doble falta ¿no es así amigo Polly? una doble falta cuando el amigo Polly levanta el pulgar es porque quiere un café con un chilicuil balón de manos del número 9 el samurai con la finta un pasito feliz dice no consigue nada el número 8 el número 8 una cachetada al número 8 consigue la falta con incluido un piquete de ojo se va al día de castigos ahora sí ya vemos a los amigos el amigo del profesor Plotasio ahora sí regresaron lanza el número 8 consigue consigue la canasta señores y señores 14 a 8 el score amiga Marijose 14 a 8 Peñasco 8 lanza el número 4 el número 4 le ropa el balón que está toda velocidad primera vez segunda se topa dos coles y no consigue nada el número 9 el número 9 para el amigo el samurai para el güero este es el core van el equipo de Peñasco vamos le dice el número 8 se equivoca a ver si no pagan caro este error a la línea de 3 pase picado para el amigo Margarito la finta ya la tiene estudiada el amigo Margarito pero sí íntimamente lanza no consigue nada al amigo Margarito no le han caído las canastas siendo un especialista de esos lanzamientos de esa distancia unas de 3 balón de manos del número 4 con la jugada come on le dice no sé que sea eso come on dice a alguien que hable inglés vuelva a sunde y es a tiro y es a tiro vamos a decir nada a toda velocidad a toda velocidad el 4 esa no la iba a fallar saludamos al público que nos acompaña el camarada Diego dice sigue sigue el juego sigue lanza el 9 lanza el 9 el puñequero el 7 y el 8 y el 8 y el 8 falta antideportiva es así amigo Diego una antideportiva así es dice yo y le pregunta al público ¿fuió? ¿fuió? exactamente amigo el 1 8 fuiste tú papi le dice a una señora que anda aquí en frente balón de manos en posición del equipo de intuyoso lanza lanza levantando los brazos como señal de victoria y no es así porque se acerca al marcador 14 14 a 12 así es mi amiga Mericruz 14 a 12 2 puntos la diferencia señoras y señores señoras y señores el público el público respira suspira el amigo margarito el 4 el 7 el 7 le cometen la pata el 8 el 8 no sabe ni dónde irse pero como no conoce dónde es aquí se va a quedar balón de manos de intuyoso intuyoso el número 7 el número 7 le meten un gancho lo tiran este partido señores y señores 14 a 12 4 minutos con 46 segundos por jugar así que no se despegue de su silla vaya por un ponche vaya por un café porque es de frío es de frío está terrible le dice Chuy le dice el muero nada el 8 el 8 el 8 ¿qué dice? ¿qué dice? le dice el 7 al amigo Diego yo no le puedo hacer nada en estatura el 7 el inquirioso es el único que sobresale ya lo decíamos un equipo corrioso un equipo habilidoso un equipo un equipo rápido próximo tirables próximo tirables en contra de 28 próximo acumulativos de los 2 de los 2 el 8 el 8 el 8 consigue dos puntos más balón en manos de el número 11 el número 11 para el 7 el 7 pase largo para su camarada hace un esfuerzo por recuperarse el balón el número 11 a toda velocidad a toda velocidad el pase para el amigo Margarito el amigo Margarito Dios santo ese balón ya no nos dimos cuenta no es el amigo Margarito que es el balón ese balón hay que darle un baño de ruda un juego de guajolota señoras y señores el amigo Samurai se enoja consigo mismo implora al genio que trae dentro calma calma número 6 amigo Samurai va arriba va arriba exactamente papi venganse para acá venganse camada venganse camada dice nosotros no entendemos Guillermo de bolita bicicleta la otra misa en la cantita saluda saludamos al amigo Poli al amigo Diego al amigo al amigo Toño al amigo Toño no lo confundan con el Zucaritas este es el pastor Poli balón de manos del equipo de Intuyoso el número 8 el número 8 preparando la jugada del equipo de Intuyoso pase largo pase largo el amigo Margarito pase picado para el 4 la finta se acerca el amigo Margarito 10 partido el amigo Margarito pase picado rotación de bolón del equipo de Intuyoso aguas aguas pequeños pero duros estos amigos de Intuyoso preventiva número 4 dijera mi abuelita caminando con el huachicán y dice mi abuelita así que señores y señores otra vuelta más del amigo Esteban ya va a completar los 11 kilómetros por otro año va a correr con toda la jugueta el amigo Esteban desde allá de la desversión de la hacienda lanza el número 9 el número 9 no consigue nada el Scors 15 12 ¿verdad? llega a Margarito a 16 gracias llama el actor porque era incorrecto pase largo pase quirúrgico pero con los brazos tan largos del amigo Samurai logra recuperarla el número 4 el número 4 pidiendo el balón el coreback el número 8 el número 8 se sale da la vuelta 10 al tiro número 4 número 6 entra 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 el amigo Samurai se queja de una falta dice el amigo Poli yo no fui yo no vi balón de manos de 10 a tiro 10 a tiro el juego para el 6 la falta dice la falta dice el amigo Poli acá arriba se hace frío ya nos vamos balón de manos del Samurai danza implora a los dioses que le den una oportunidad para subir al marcador cierra los ojos frota la lámpara y consigue un punto de dos posibles 17 12 5 puntos la diferencia vamos a ver como reacciona el equipo de Intuyoso el equipo de Intuyoso al número 5 que el número 5 para el 7 el 7 entre dos torres señoras y señores dos puntos más el score el score sube 17 14 3 puntos la diferencia faltando un minuto con dos segundos por jugar agárrese de su centro agárrese de donde pueda porque este partido es cardíaco el número 4 este 4 lo sigue a los correteanos los amigos de Intuyoso el número 8 el número 8 el número 4 el número 7 10 a tío el número 7 el número 7 para el 4 el 4 el 4 40 40 segundos de juego no consigue nada el 9 le echa una mirada marcadora al amigo Toñiri quedando 34 segundos 33 32 31 30 el amigo Margarito el 7 la pinta entra para aquí el amigo Margarito una jugada de 3 para empatar este partido el número 5 el número 5 el número 5 18 segundos 17 16 comenta la falta regresamos con 16 segundos ¿verdad amigo Marijose? calma calma ¿alguien le puede traducir? güey güey al güero por favor güey 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 güero nada más no lo puede ser mi abuelita el número 4 lanza señalas y señales vamos a regresar con 16 segundos 16 segundos señalas y señales 16 segundos el score 17 a 16 tiempos completos para ambos equipos bien señalas y señales junta urgente el equipo de Intuidoso solamente tiene un chance son dos puntos la diferencia 18 16 Peñasco el amigo Freddy ya parece pan de muerto no sabe que color agarrar con este frío saludamos a la comandancia al amigo Rafa ya le anda cerrando un ojo de tanto sueño al amigo Amadeo los saludos están más fríos vamos a regular una jugada 15 14 13 12 11 10 el 4 el 7 lanza señoras y señales 4 3 2 1 1 10 10 12 13 el aplauso adecido secretario ahora si todos corriendo a donde suele amigo Protasio juntos cóndernos vamos a hacer que lo dejaron solo se tomaron su cartón de cerveza Y ahora que el amigo con los siete Cuenten los aplausos Cuenten los aplausos Nos vemos el próximo año Nos vemos el siguiente año Gracias a todos Y con eso nos vamos Gracias, el aplauso del público Para los grandes